... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mostrar para hoy. ¿Cuántos mundiales tiene Ronaldo? Tres. ¿Tres mundiales? Sí. No. Cuatro. No. Perdí. ¡Esa gente! Dedíquenme un shot. ¿Quién se puede meter un shot? Un shot. Ronaldo, 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 Ronaldo. Chaco. Bota niña, hermano. Bota niña, hermano. Me agarraron la Gampi En 10 minutos vamos a entrar a un concurso de disfraces A ver si lo ganamos Tú que estás en la pantalla Apláudeme Apláudeme Que vamos a ganar ¡RONADO! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas que Messi es mejor que Neymar? No, que es la verdad ¿Qué opinas que Marahona es mejor que Pelé? No ¿Qué opinas que el Diu Es mejor que Alisson? No, no, Alisson ¿Qué opinas que Machirano es mejor que Thiago Silva? Thiago Silva, leo ¿Qué opinas que Sanetti es mejor que Dani Alves? No, porque no ¿Qué opinas que Tagliafico es mejor que Marcelo? No tiene sentido esa comparación ¿Me vas a cargar? Sí, 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 probé una vez Se está cagando de ríos Se está cagando de ríos Así es, así es su cara ¿Es eso, amigo? Claro, claro, es Pennywise ¿Puedo tocarte? ¡Oyara! Si te insulto, te mueres, ¿no? No Eres un huevón Le quiero preguntar algo Yo ahorita estoy intentando conversar con Con chicas de mi edad Y lo que pasa es que como no tengo pelo acá No sé, las chicas se burlan de mí No sé si me puedo dar un consejo ¿Cómo le puedo hablar a una chica? Algún consejito ¿Ninguno? Ya acabo entonces Me vuelvo gay Ok, muchas gracias Usted es el cantante ¿Cómo se llama? El de... ¡Ay! ¿Cómo se llama el cantante? Se parece a un pintor a Dalí No, no No, no, no ¿Cómo se llama el cantante? Camilo ¿Sabes quién es Camilo? Obvio, claro ¿Vos voy a tocarle? Claro ¿Tauro, ah? ¡Uy, qué chévere! ¡Gonaldon! 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 ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás disfrutando Halloween? Sí, güero ¡Chévere! Está bien, ¿no? Saludos a la gente allá A los chilenos, saludos a los chilenos ¿Qué chilenos, güero? ¿Qué chilenos? ¡Grasileño, brasileño, güero! ¡Yo soy chileno, güero! ¿Ah, tú echa chileno? Sí, güero ¿Qué pasa? ¿Tres chilenos? ¿Somos chilenos acá? ¿En serio? ¡Ocho, güero! ¿Chileno? ¡Chileno! A ver, habla ¿Tú cachai, no cachai? ¡Ah, vos te la dices! ¿Cuál es tu de atrás de ahora? ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡No sé, qué chucha! ¡No, más de Colo, a todo! ¡Ah! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, católico! ¡No, más de Colo! ¡Estoy Steve! ¡Estoy Steve! ¿Por qué te dices Steve, hermano? ¡No sé, hermano! Yo lo hice con cariño. Todo todo así de... ¿Te gusta el Minecraft? ¡También! ¡La verdad! ¿Te gusta el queso también? ¿O el niño rata eres o no? ¡No, no, hermano! ¡Yo soy streamer, pues! ¡Eh, streamer! ¡Hále bien! ¡Sí, yo soy streamer! ¿De Minecraft? ¡Ajá! Me sigue mi primo, mi mamá, mi tío, mi sobrina y esos dos cofos! ¡Ah, qué grande! Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Pelé o Maradona? ¡No! ¡No! ¿Pelé o Maradona? ¡Pelé, Pelé! ¡Pelé, por claro! ¡No! ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Muere! ¡Pero ganan el mundial! ¿Lo firman sí o no? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Matarían a Pelé para que ganen el mundial! ¡No! ¡Él sí! ¡Yo no! ¡Él sí! ¡Pero! ¡Si Pelé muere para que Brasil gane el mundial! ¿Dirían que sí o no? ¡No! 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 Es que yo soy hincha de Santos, así que... ¡Ah! ¿Por qué que usted está jajonado? ¡Caray! ¡Para con eso, mano! ¡Es igualdito! ¡Un camión de cara, veis! Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Suscríbanse, dejen su like. Muchísimas gracias por haberlo visto. Y nada, más de estas cosas en este canal. Cuídense mucho y seguramente nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Ah! ¿Te vale? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Gracias!